Bueno, acá arranca el vlog, después de haber puesto el control de largada, nos vinimos a comer a mcdonalds, porque nosotros no tenemos mcdonalds embragado, así que nos vamos a comer un rato, que no... No vamos a comer un rato, porque no desayunamos nada, estamos sin comer, son las 3 de la tarde, así que acá vamos. Me roda mayonesitos. No tienen cara con eso. Está panamericana durante 15 kilómetros. Ay, no hace chico, cómo va. Bueno, sale la sábana. Ay, es una frase, bueno, pará. Bueno, así es, después de este día de haber hecho el control de largada, estamos preparados para ir al camping, en la Genesis, a San Antonio Areco. Vamos a estilo bajo urbano, en un evento de auto. Va a estar muy copado, así que nos van a acompañar con lo que es el día, la noche de hoy. Vamos a hacer un vlog copado. Así que... Allá vamos. Ya estamos en viaje, allá vamos. Bueno, ya está, ella tapadita toda, para que no se ensucie con el rocío. Ya está. Para mañana. Bueno, acá tenemos el kit básico de supervivencia. Birrita. Chori. Infaltable el... Sillaverito de esta pobre G. ¿O no? Sí. ¿Está rico? Sí. Sí. Tengo parrilla, gorda. ¿Qué? Que nos trajimos parrilla, boludo. Vamos a prender después y nos trajimos parrilla. No, no, no. No, no, no. Dios. ¿Dónde hacemos ahora? Ey. Sí, lo hacemos a los primitivos. Palito y a fuego. Bueno, así se está viviendo la noche previa al encuentro. Señor. Guajal. Es el verano que salimos para acampar, ¿no? Sí. Mira que fue largo el verano. Mira que fue largo el verano. Cuando arranca el otoño venimos. Mira que fue largo el verano, oh. Cuando arranca el otoño venimos. No. La noche. El ve insects en la corta de Argentina. Bueno, ya ha co feste. Mira el verano que salimos. Vale, mira que fue largo el verano. ¡Más duro, puñeca, bien! ¡Más duro, puñeca, bien! Es hierba brava, ¿no? ¡Ni idea! Es hierba brava, eso. Bueno, nos tratamos del caloventor en la carpita. ¡Mira mucho frío! ¡Gracias, Gabriana! En el video, ¿qué van a ver ahora? Estoy quieto. Soy dos manitos que hacen así. ¿Por qué no me agaché? Esta es la segunda vez que acampamos. La primera vez lo hicimos en una barriga. En mi primera misa con Lini y Solari. Te cambié la vida con la misa. Me hizo ricotero. Así que, bueno, acampamos. Estaba el evento que tenía. Estacionado en la calle. Y en la vereda, la carpita. Esta misma carpa. Fue increíble. La verdad, mi primera misa... Me hizo ricotero. ¿Pero el invierno? Pero el invierno también. Sí, sí, no. Somos unos giles. Eh... Tenemos todo el año para acampar. Elegimos invierno. Las dos veces. Chicos, cargó fuego. Hice un chispazo por acá. Liliana no murió. Se nos quemó el calor entonces. Que paz descanse Liliana. Gracias por el calor que nos hemos brindado. 10 minutos de calor nos dio. Tres, tres, tres. Tres, 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 tres. Bienvenidos a la ducha Está re fresco así que va a arrancar la mañana vamos manga de solete, levántense holito ¿qué está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos acá probando a ver si esto corta pero no sé, tengo las dudas todavía no estoy muy seguro no, no, no dejalo que baje, dejalo que baje a mil bueno, hasta acá llegó este vlog espero que les haya gustado compartir este viaje con nosotros lo que hicimos, los autos que compartí bueno, no olvides poner tu me gusta dejar tu comentario, suscribirte decirme cuál fue el auto que más te gustó del encuentro y nos vemos en la próxima chau chau suscríbete al canal no sé, todo el bye no, 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 no soy Yo Creator, que no, 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 no a cinta te� traducción Last, no, no el video que estás con más vous con